Hola, buenos días. Mi nombre es Soledad y pertenezco a los grupos de familia Alanón porque tengo familiares con la enfermedad del alcoholismo. Hoy, esta mañana, yo les vengo a hablar un poquito de lo que es el primer paso de los 12 pasos de los grupos de familia Alanón. Y dice así este primer paso, admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Bueno, yo, ¿cómo he vivido este primer paso? Para mí fue muy difícil captar de verdad este paso porque yo tenía una idea equivocada de lo que era el alcoholismo, ¿verdad? Entonces, pues no podía aceptar algo que no cabía en mi mente. Y yo vivía en un hogar con mucho alcoholismo y donde yo desde niña vi cómo los adultos querían controlar esa enfermedad. Entonces, para empezar, pues yo en aquel entonces yo escuchaba decir que era vicio, que era maña, que otras definiciones de lo que el alcohol provocaba en el hogar. Entonces, pues con esa idea y con esa creencia crezco yo. En mi vida adulta formo un hogar en el cual también se vive el alcoholismo. Entonces, pues yo quise llevar este... llevé más bien una relación enferma de control en mi hogar con mis familiares aquejados por esta enfermedad. Entonces, pues para empezar, yo creía, como lo vi desde niña, que uno controlaba esta enfermedad. Y así duré durante muchísimos años creyendo que yo podía controlar. Yo me jactaba de decir, ¿verdad? Pues si he dado tantos años de mi vida por querer controlar esta enfermedad, pues por otro miembro de la familia hasta doy mi vida. Entonces, hoy recuerdo y créanme que deberás ser a mi inconsciencia. Aquí en Alanón, cuando yo llego, antes de llegar a Alanón, pues no sabía de qué se trataba todo esto. Yo nomás vivía muy mal, queriéndole controlar la vida a los de mi casa. Y pues no podía, al contrario, me descontrolaba yo. Y mi vida se estaba volviendo muy, muy ingobernable a causa de querer gobernar las actitudes y las acciones de los que me rodeaban. Entonces, llego a Alanón y cuando escucho por primera vez que es una enfermedad, créanme que yo me molesté mucho. Y sí, sí dije en esa primera reunión, bueno, díganme qué les doy para que se le quite esa enfermedad. No comprendía, ¿verdad? Yo traía mi idea de antes y pues para que entre una idea diferente a mi mente fue muy difícil, muy difícil. Alanón me habla de tres fases, conciencia, aceptación y acción. Entonces, para empezar a poder practicar este programa, tuve que abrir esa conciencia. ¿Y cómo lo pude hacer? Pues asistiendo a mis reuniones, asistiendo a las reuniones. Y créanme que me costó muchísimo trabajo, mucho trabajo porque no es fácil quitar las ideas que uno trae por costumbre, porque en muchas ocasiones me funcionó. Yo cuando lograba controlar que en una ocasión no se viviera en mi hogar, pues eso me daba poder. Entonces, ese poder, pues créanme que para mí fue muy, muy difícil soltarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha literatura con información. Yo recuerdo cuando capté la enfermedad de alcoholismo, pues es a base de esa literatura, ¿verdad? Que me dice qué es lo que provoca en las personas que lo padecen y en los familiares. En ellos provoca un deseo compulsivo de beber. Y en mí como familiar de alcohólico provocaba mi deseo de controlar la bebida de otra persona. Aquí he captado que es imposible que yo pueda controlar la manera de beber de otra persona. Y haga lo que haga. Yo inclusive llevé a extremos muy fuertes ese deseo de controlar la manera de beber de mis familiares. Y como dice aquí, ¿verdad? Me olvido de mí y me enfoco en ellos. Pero también mi enfoque no es sano. Mi enfoque es querer controlar a base de insultos, golpes, de las peores maneras. Ahora sí que, pues nada saludable, ¿verdad? Entonces, mi afecto yo principalmente y afecto a los que me rodean. Pero cómo aprender a vivir diferente me costó de veras cuando llego a la non y voy captando poco a poco. Voy adquiriendo esa conciencia de que se me habla. Porque, pues como les decía, yo creía que lo que yo hacía estaba bien. Entonces, conforme asisto a mis reuniones y me voy dando cuenta que muchas de las cosas que yo hacía no estaban bien. Híjole, pues sí me iba reflexionando, iba pensando. Porque ahí se comparten ideas positivas, ¿verdad? Ves como mis ideas eran negativas. Y aparte me aferraba a esas ideas. Pues no, no fue fácil. Pero conforme fui captando de veras que yo no puedo controlar a nadie, que no sea a mí misma. Nosotros teníamos una oración, la oración de la serenidad. Y va unada a lo que es este primer paso, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo nomás la repetía de boca para afuera. Pero el de veras sentirla y tratar de aplicarla, este, me costó mucho trabajo. Porque dice, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Entonces, para empezar, yo no aceptaba la situación que yo estaba viviendo. No aceptaba la enfermedad. Pero, ¿por qué no la aceptaba? Porque tenía el desconocimiento de lo que es la enfermedad y lo que provoca a la persona que la padece y a la familia. Entonces, el ir aprendiendo, para mí de veras es como, este programa es un programa de vida. Es de aprender a cambiar esas ideas negativas que yo traía por algo mejor para mi propio bien y el de los que me rodean. Entonces, el ir captando de veras esa aceptación. Me ha costado mucho. Yo tengo tiempo en Alanón y creo que cada vez que se presenta un nuevo problema de alcoholismo en algunos de los miembros de la familia, vuelvo a trabajar esa parte de la aceptación. Porque vuelvo a resistirme, a aceptar algo que no puedo yo controlar. Entonces, el ver que la vida de nuestros familiares se va lastimando por esta enfermedad, pues no es nada agradable. Ahí entra la negación. Entonces, es entrar en una lucha conmigo misma por aceptar. El otro día caí, caí otra vez en la no aceptación y mi reacción no es sana. Mi reacción es contra la persona que está padeciendo una enfermedad y que no entiendes. O sea, querer otra vez hacer que mi familiar entienda. Entonces, me sorprendí de mi reacción otra vez. Entonces, agarré mi literatura y en una de las páginas, yo busqué en la palabra aceptación, y en una de las páginas me decía que no me tiene que gustar la realidad para poder aceptarla. Y eso me ayudó tanto en ese momento que dije, es que es cierto, o sea, vuelvo a caer en que no me gusta ver a mi familiar afectado por esta enfermedad y vuelvo a caer en negar. Entonces, en esa página, querían de que me la apliqué. O sea, que es un constante estar al pendiente de mí. Y esto es lo que es este programa, estar al pendiente de mis reacciones, de mis pensamientos, de mis sentimientos sobre todo, ¿verdad? Y ver que no reaccione yo a base de ese pensar, de ese sentir y actuar. Entonces, he estado tan al pendiente de mí que créanme que cuando veo mal a cualquier miembro de mi familia, empiezo conmigo. Yo empiezo con mi mente, bueno, aunque no me guste esta realidad, bueno, pues debo de aceptarla. ¿Por qué? Porque no está en mis manos. Está en manos de ese familiar afectado por la enfermedad, pero siempre y cuando ellos quieran buscar ayuda. Y lo único que yo hago, ¿verdad? O sea, hablar con ellos y decir, bueno, yo no puedo hacer nada, pero tú puedes hacer mucho por ti, si tú así lo deseas, y empezar a soltar. Aquí se habla mucho en el programa de un desprendimiento emocional, desprenderme de la enfermedad, no de la persona que lo padece, porque yo sí me prendía de la persona. Y si yo me enojaba por actitudes de la enfermedad, pues yo me enojaba con la persona, ¿verdad? No me enojaba con la enfermedad. Entonces, es decir, practicando, de verdad, es un programa de vida de comprensión principalmente a lo que yo estoy sintiendo. Y en segunda, comprender esa enfermedad. Nosotros tenemos uno de nuestros principios del programa de Alanón, que habla sobre prestar ayuda a familiares y amigos de alcohólicos, así como comprendiendo al alcohólico y dándole valor. Este principio me ha ayudado a mí para poder también aceptar, aceptar que yo estoy enferma de mis emociones y que mis reacciones no siempre van a ser las correctas, pero que debo estar al pendiente de esas reacciones. Ya cuando yo presto esa ayuda a mi persona, entonces puedo prestar ayuda a los demás. También los demás, las personas que me rodean, pues son familiares de alcohólicos. Entonces, debo de dar también esa comprensión a esas personitas. Y la tercera parte, que a lo mejor ha sido la más difícil para mí aplicar, que es comprendiendo y animando a esa persona quejada por la enfermedad del alcoholismo. Entonces, pero si se fijan, es un proceso de que empiece primeramente en mí, para poder dar lo que yo estoy recibiendo, ¿verdad? Yo recuerdo, yo no podía dar lo que no tenía, no podía dar comprensión porque no la tenía, no podía dar tolerancia. Entonces, este primer paso al ayudarme a aceptar la enfermedad como tal, y que no lo decimos nosotros, ¿verdad? Lo dice la Asociación Mundial de la Salud, que es una enfermedad. También el otro día leían en nuestra literatura, tenemos una literatura extensa, de veras, el otro día leía yo que no comparaba la enfermedad del alcoholismo como cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa, que es como la diabetes. Entonces, pues no me pude enojar con una persona diabética por estar enferma. Entonces, que tampoco me moleste yo con mi enfermo alcohólico por padecer esta enfermedad. Ahí en esa lectura, porque esa base de experiencia, fortaleza y esperanza, donde nosotros vamos aprendiendo, decía que esa persona enferma, era una persona enferma de Alzheimer. Dice, esa persona no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y así compara el alcoholismo. No sabe el alcohólico todo el daño que se está haciendo. Él nada más tiene el deseo de tomar. Entonces, créanme que este paso lo he tenido que aplicar en todo el transcurso que llevo yo aquí en el programa, porque sí caigo. Caigo seguido en que no me gusta la situación que estoy viendo en mis familiares y caigo en querer otra vez que ellos entiendan. Entonces, créanme que cuando estoy en esa situación de querer que hacer que ellos entiendan, volteo hacia mi vida y digo, bueno, pues tú entiendes que ellos no entienden. Entonces, es de modo que poco a poco voy venciéndome. Y yo creo que mientras viva voy a tener que estar al pendiente de eso, ¿verdad? Porque sí hay situaciones muy difíciles que yo he vivido en mi hogar a causa de esta enfermedad del alcoholismo que no me gustan. Y vuelvo a repetir esa paginita que leí en aquella ocasión, ¿verdad? No me tiene que gustar la realidad para aceptarla. Y se va haciendo como algo mágico cuando yo voy practicando estos principios porque me voy sintiendo liberada, me siento menos ofuscada, me siento menos molesta por las situaciones que se van presentando, que entonces voy aligerando mi carga y mi situación y mi relación con los que me rodean se va haciendo armoniosa. Dice aquí en nuestra literatura que cuando nuestras preocupaciones por otros nos hacen descuidar la responsabilidad de atender nuestra propia salud física, emocional y espiritual, sufrimos. Y así es verdad lo que les comento. O sea, yo cuando me aferro a que las cosas sean como yo quiero que sean, pues sí sufro y luego sufro yo y comparto ese sufrimiento a los que me rodean. Yo en una ocasión ahorita me recuerdo cuando vivía la enfermedad de uno de los miembros del hogar de mi casa, yo sufría. Antes era violencia y luego ya después era sufrimiento. Pero yo veía que mis hijas, las pequeñas, me veían sufrir. Yo decía, bueno, también el estar sufriendo afecta a la familia. ¿Por qué? Porque me ven deprimida, me ven triste. Entonces, de verdad es que esta enfermedad es muy compleja. Y así como afecta a la persona que lo padece, nos afecta a nosotros los familiares. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Pues precisamente practicar este primer paso y aceptar que yo no puedo controlar algo que está fuera de mis manos. Y bueno, esto es lo que me dice por hoy este primer paso. Muchas gracias. 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 Gracias.